Lamentablemente el humorista y creador de contenido, Jonathan Sánchez, más conocido en redes sociales como La Polilla, o una amiga más, tristemente falleció la noche de este miércoles 11 de octubre en Esmeraldas. Luego de recibir impactos en los exteriores del Parque Infantil, en el centro de la ciudad, mientras conducía su vehículo en dirección a su casa luego de haber salido del gimnasio, específicamente en la avenida José Joaquín de Olmedo, entre José Mejía y Juan Salinas. Según un testigo de la zona, reveló que al parecer Sánchez se encontraba comprando alimentos, ya que ese sector es de ofertas gastronómicas y patios de comidas. Algo que cabe recalcar es que Sánchez ya habría recibido amenazas antes de esto, por lo que ya se sospechaba que podía pasar algo así. Sobre su contenido en Internet, Sánchez gozaba de gran reconocimiento en plataformas por sus sketches humorísticos a través de distintos personajes, por ejemplo en su cuenta de TikTok donde registraba 754.000 seguidores y en su Instagram donde tenía más de 142.000 seguidores. Además de esto, él también trabajaba como presentador en el Departamento de Comunicación de la Prefectura de Esmeraldas, institución que ha sufrido varios atentados en lo que va del 2023. Mi nombre es Elena López y de parte de todo el staff de Información VIP, que descanse en paz Jonathan Sánchez. Para ti que te crees la gran huevada, solo te quiero decir que en este lugar es donde se acaba el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, el fanatismo, la politiquería, el ateísmo, la religiosidad. Y ojo con este último, no te estoy diciendo que no ames a Dios, porque a la final en vida a quien hay que agradar es a Él. Así que no te creas más que nadie, no te creas la vaca que más caro que es en este lugar. Todos somos iguales.